Aquí tenemos para ti, puta sucia, la maldición de un cabrón Ya no te quiero, chamaca, por puta y abusadora Búscate otro burro ahora, que tenga una buena estaca Yo espero verte bellaca, por el sitio donde veas Que te peguen con orrea, en la punta del pitón Mujeras de una pulgación, y te den una diarrea Mujeras de una pulgación, y te den una diarrea Ay, mamá, la sucia, ya no te quiere este cabrón Te has mandado a joder Ojalá que en tu camino, que te encuentres con un culo Que te respete por el culo, y te rompa el intestino Permita Dios con cochino, te muerda toda la crica Que por puta y mala chica, te espete en una garrocha Y te pongan en la chocha, un montón de pica pica Y te pongan en la chocha, un montón de pica pica Ay, 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 como te tienen de clavar a condenada Ay, no más de puta Que mueras en la prisión, botando el puja amarillo Te peguen carabatillo, en la punta del pitón Y que te echen un dron, de leche en la misma chica Que pare mayor desdilla, deseas del mundo el estorbo Que quieras echar un polvo, y te nieguen esa dilla Que quieras echar un polvo, y te nieguen esa dilla